Finalmente, el Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación ayer sesionó. Fue una larga sesión que terminó la madrugada de este jueves. Se desahogaron en la sesión del tribunal todos los casos concernientes a los registros de partidos políticos. Recordemos que el año pasado inició este proceso contemplado en la Constitución y en la Ley Electoral de México. Se pueden conformar tantos partidos políticos como sean necesarios porque no hay límite en la ley y tienen que cumplir todos con una serie de requisitos también establecidos en la ley. Le toca en principio al Instituto Nacional Electoral revisar que los partidos políticos o que quienes aspiran a convertirse en partido político y que comienzan como una agrupación política nacional cumplan esos requisitos. Una vez que el INE revisa que se hayan cumplido o no los requisitos, dan un fallo. Pero si alguno de los interesados en obtener un registro como partido político no está de acuerdo con la resolución del INE, tiene la instancia del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación, que es la última instancia, es la última dependencia, digamos, para entenderlo claro y directo, a la que se puede acudir para que revisen el caso. Y ayer fue lo que hizo el Tribunal, revisar todos esos casos a quienes se les había negado en el INE. Se revisaron también los casos que se habían ya autorizado. Solamente el INE había autorizado un partido político, el partido Encuentro Solidario, que antes era el partido Encuentro Social, el PES. Bueno, ayer el Tribunal revisa cada caso. Y nos encontramos con los resolutivos de ayer para revisarlo de manera muy rápida con lo siguiente. Tenemos a partir de ayer la confirmación de que el partido Encuentro Solidario tiene, obtiene su registro como partido político, lo deja firme el Tribunal Electoral. Dos partidos que habían sido eliminados de la contienda por el INE son regresados a la vida. Así que, para beneplácito de muchos, el Pleno del Tribunal del Poder Electoral, el del Poder Judicial de la Federación, ayer resolvió otorgar el registro como partido político a redes sociales progresistas, o mejor dicho, el partido de la maestra Elba Esther Gordillo, su nuevo partido. También aprobó por unanimidad el registro como nuevo partido político a la Organización Fuerza Social por México, una organización que tiene de fondo y de respaldo una organización sindical, la que dirige el dirigente de la CATEM, Pedro Aces Barba, que es senador suplente de Morena. También, la Sala Superior del Poder Judicial de la Federación negó el registro como partido político a México Libre, la organización impulsada por Margarita Zavala y el expresidente Felipe Caldirón. El Tribunal confirmó la negativa a la organización, de hecho se llama, la organización se llama Libertad y Responsabilidad Democrática AC. Bueno, pues se le conoce como México Libre y está encabezado por los personajes que ya le comenté, Felipe Calderón y Margarita Zavala, y con ello el tribunal mantiene firme la decisión que había tomado antes el Instituto Nacional Electoral. En esa misma sesión también se determinó por unanimidad, por cinco votos, negarle el registro como partido político al Grupo Social Promotor de México, otro partido político que intentaba formarse a partir de un sindicato, el Sindicato de Maestros, o lo que era revivir el partido Nueva Alianza. Pues ayer Nueva Alianza no pudo revivir con un nuevo nombre de Grupo Social Promotor de México y de esta manera queda ya finalmente definido. Así que súmele a la lista de partidos políticos que tenemos en nuestro país, súmele dos. El de la maestra Elba Esther Gordillo, Redes Sociales Progresistas, y el partido Fuerza Social por México, el que dirige el líder sindical y senador suplente Pedro Aces. También partido Encuentro Solidario, o lo que era el PES, mantiene la vida y habrá que darles financiamiento, por supuesto, y verlos competir seguramente en las próximas elecciones de 2021. Finalmente ha quedado resuelto ya. No hay una instancia más. Así queda, queda en firme y son los partidos políticos que han revivido. No es nada, hombre. Les voy a dejar con esto que seguramente va a ser un éxito en la radio, en la televisión, en las redes sociales. A lo mejor hasta un Grammy se anda ganando. Qué buen cantante es Fernando González. Fernando González fue exsecretario de Educación con Felipe Calderón, me parece. Este, sí. Y fue también, bueno, es yerno de la maestra Elba Esther Gordillo. Y yo no sabía que era cantante. Qué bien canta don Fernando González. Los dejo con este audio para quienes nos ven en redes sociales. Este, lo van a luego reconocer la calidad de la melcocha, como decimos aquí en México. Nos vamos, pues. Los dejo con este exitazo, que es el himno de redes sociales progresistas. Escucha usted nomás la calidad. Nos vemos mañana. Es mucho mejor, vamos a lograr llegar a un buen progreso. Nada nos va a detener, nadie nos puede parar. No hay nada que juntos no podamos conquistar. Hoy somos muchos, no estamos solos, únete a nosotros. Esta es la oportunidad de un mejor mañana. Cuando hay futuro, no hay nada que temer. Es momento de actuar. Una nueva forma.